Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Claudios. Hoy les voy a enseñar a hacer las galletas más deliciosas del mundo con solo 3 ingredientes base. Para eso vamos a necesitar manteca vegetal, sí, manteca vegetal. Yo utilizo la marca Crisco. Es muy importante que utilicen este tipo de manteca para que sus galletas puedan quedar perfectas. No se pueden hacer ni con margarina ni con mantequilla porque el resultado no va a ser el mismo. Sin embargo, lo puedes intentar. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la manteca vegetal con el azúcar. Estamos utilizando azúcar granulada regular, ni siquiera azúcar pulverizada ni azúcar morena. Azúcar granulada, la que tenemos todos en casa. Vamos a empezar a mezclar muy bien. Y el secreto de estas galletas es que le vamos a agregar una esencia de mantecado o de mantequilla. Es la que le da el toque delicioso. Si no tienes esencia de mantecado o de mantequilla, puedes utilizar esencia de vainilla. Lo importante y lo que yo te recomiendo es que sea una esencia sin color para que tus galletas se puedan ver, no queden tan marroncitas. Es mi consejo, pero si tienes vainilla de la regular, también la puedes hacer. Ya le estoy colocando, como vieron, la esencia de mantecado. Y allá tengo el resto de la harina de trigo. La harina de trigo que voy a usar es harina de trigo todo uso, todo uso. Y el otro secretito de estas galletas es colocarle ralladura de naranja. Si no le quieres agregar ralladura de naranja, pues lo puedes omitir, pero esto le da un toque increíble. Yo quiero que las hagan y me digan, Claudio, de verdad estas son las mejores galletas del mundo. Porque si son las mejores galletas del mundo. Y bueno, en teoría básicamente es esto. Vamos luego a empezar a incorporar la harina de trigo. Ya queda una masa bastante suave, bastante como cuando se moja la arena de la playa. Queda más o menos así. O sea, para manipularla tenemos que tener mucho cuidadito. Y más adelante se los voy a ir diciendo e indicando cómo lo debemos de hacer. Fíjense que yo voy integrando con la ayuda de una paleta. Ustedes lo pueden hacer con la ayuda de las manos. Pero es mejor utilizar una paletita para que la masa no se te pegue en la mano y no transmitirle el calor a la preparación. Es muy importante eso. No transmitirle calor a la preparación para que no se ponga aguada la manteca vegetal. Yo lo hago con calma integrando toda la harina de trigo. Recuerden que los ingredientes los dejo en la cajita de descripción y en los comentarios para que puedas verlo. Para que puedas apuntar con calma todos los ingredientes y puedas hacer esta receta. Pero básicamente son 100 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca y 150 gramos de harina de trigo. Pueden utilizar un bol también más grande. Yo porque me pasé de, como dicen en mi país, de pichirre. Y dije, no voy a ensuciar más. Lo voy a utilizar en el mismo bol donde pese los ingredientes porque luego lo tengo que lavar soy yo. Entonces, igualito, estamos haciendo los ingredientes aquí, así que no ocurre ningún problema. Va a seguir integrando, fíjense. Estas galletitas las pueden hacer de varias formas. Las pueden decorar como ustedes quieran. Pero original, como ellas quedan original, son perfectas. Son lo máximo. Antes de ponerse a preparar esto, vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Es muy importante que ya el horno esté caliente a la hora de tener nuestra masa lista. Porque eso también va a garantizar que las galletitas se hagan de manera perfectas y rápida. Acá tengo mi masa y yo voy a utilizar una cucharita de helado para agarrar la masa. Se hace más fácil. Lo que hago es que voy haciendo, voy sacando scoop con la cucharita. Pero si no tienes una cucharita, puedes utilizar tu manito, que ahorita te voy a decir cómo, aplanándolas, haciendo bolitas, las aplanas. Y arriba le puedes marcar con un cubierto, con lo que tú quieras. Aquí salen, de esta cantidad salen alrededor de seis galletas y media. Son bastantes grandecitas. Como pueden ver, yo las hago bastante grandes porque me gusta que mis galletas queden gorditas y queden grandes. Pero tú las puedes hacer más pequeñas en casa. De verdad que quedan deliciosas. Y bueno, son de mis galletas favoritas, son estas. Las personas que son de Venezuela y probaron las polvorosas de marinela, este es el sabor. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Aquí te muestro cómo la puedes hacer con la bolita. Ahora la llevamos al horno. Tienen que estar muy pendiente en el horno para que no se le pongan tan doradas por abajo. A mí me gustan doraditas, pero si ustedes quieren que no se le pongan tan doradas, tienen que estar pendiente. Alrededor de 10 a 12 minutos ya están listas. Así que pendiente y gracias por estar acá.